Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Catch Bueno en este video, como siempre agradecerles por el apoyo del canal, ayer subí el video de Roger Ferrer Y de verdad el apoyo fue inmenso, así que muchísimas gracias, como siempre igual dejen un me gusta en este video, se agradece muchísimo Y también si no están suscritos, suscríbanse y si ya están suscritos, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo video Dicho todo eso, les traigo un video que la idea me la dio un suscriptor, así que la verdad dije, oh que buena idea Así que bueno, la idea básicamente es jugar con Victoria, volver a jugar con Victoria, a ver como me iría Ahora que ya me acostumbré a Kaito por decirlo así y Victoria la dejé absolutamente de lado Voy a probar un partido con Victoria, el más que usaba antes, va a ser Victoria obviamente La Pantera, la Forja, el Shuriken, Cara Pirata, Hidratación Aumentada y la Pilometría Cartas que nos dan un 269 de potencia total, 49 de agilidad, 32 de vigor, 67 de servicio que era lo más importante para mi en ese tiempo 59 de drive y 40 de revés, algo increíble, increíble Así que bueno, vamos a jugar un partido de 60.000 monedas, si pierdo no pasa nada porque igualmente estoy tratando de perder, de bajar trofeos de Tour 6 Aunque más que nada los he subido más que bajarlos, pero bueno, las cosas pasan por algo Así que bueno, vamos aquí con el partido, no me fijé mucho en Sumazo, pero bueno, vamos a jugar como nosotros juguemos No más, listo, 1-0, 1-0, bien Y si se preguntan por qué me puse la cuerda toro, básicamente porque, puta, no sé, porque me gusta la cuerda toro O sea, igual porque como las manos no son tan fuertes y me preocupo más del servicio Un golpe crítico en algunas ocasiones no viene para nada mal, básicamente por eso Igualmente este personaje lo encuentro muy malo ahora mismo, de verdad, muy pero muy malo De verdad, no sé cómo me gustaba esto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uh, cagué, 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 puta, 3-1, bien, ven, 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 este mazo es muy malo, este mazo es muy malo, güey Dale, por favor Puta, oh, dos, falta, mentira, falta, 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 dale, por favor Dale Que buena, que buena, 3-2, vamos, vamos, por favor, vamos, 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 vamos Oye, ¿qué onda su foto? ¿Qué onda su foto? ¿Qué es eso? O sea, es una persona, lo tengo claro, pero no sé, como que sale extraña la foto, no sé Igual no digo que mi foto sea la mejor ni nada de eso O sea, espero que se entiendan esos puntos a los que yo quiero llegar Por ejemplo, yo puedo decir que, es un ejemplo, que un futbolista es malo Pero no, por eso yo tengo que saber jugar fútbol para poder decirle malo O sea, ¿se entiende la idea o no? Porque, o sea, por ejemplo, yo le digo a alguien, a algún futbolista que es bueno Y la mayoría de la gente te va a decir, no, no es bueno según yo O te va a decir, sí, según yo igual es bueno Pero si tú decís que un futbolista es malo, la gente te va a decir Ah, pero ¿por qué no eres futbolista tú? O te dirá, ah, pero consigue tú los títulos que tendrá él, no sé, cosas así básicamente Así que bueno, es el mazo bastante malo, no sé por qué volví a jugar con esto Aunque igualmente no me quejo porque ya les dije que quería perder copas Pero bueno, tampoco la idea es perder copas O sea, espero que se entienda también ese punto del juego Así que bueno, sé que fue un video cortito Pero la verdad es que este día no fue tan bueno para mí Igualmente hice el video con ánimo Y espero que les haya gustado Así que por favor, dejen un me gusta y suscríbanse Y todo eso, nos vemos mañana con un video nuevo O directo, no, mañana es video Mañana es video, porque el viernes se viene directo de las eliminatorias Y el domingo directo del torneo Así que eso, nos vemos mañana como siempre Video diario o contenido diario, mejor dicho Así que eso, nos vemos mañana Chao, chao Chao, chao